¿Qué es el jefe de agencia Martín Leroy? Venimos a traerle buenas noticias a los sanrafaelinos y a las sanrafaelinas en general y en particular a nuestros afiliados y afiliadas. Venimos a poner en funciones al nuevo jefe de agencia, Martín Leroy, un hombre que por supuesto le sobran las condiciones para asumir la responsabilidad que tiene, absolutamente idóneo y fundamentalmente tiene un compromiso enorme con garantizar el derecho humano de acceso a la salud de nuestros afiliados y afiliados, que es la estrella norte, es la estrella guía que tiene esta nueva gestión. Así que para nosotros es un orgullo y bueno, para Martín también seguramente una enorme responsabilidad porque esta agencia es muy grande, porque la cantidad de afiliados y afiliadas que tenemos en PAMI, en San Rafael, son muchos, porque tenemos que mejorar nuestro sistema prestacional, porque tenemos que estar más cerca del afiliado y porque tenemos encima un enorme desafío, que es revolucionar PAMI en momentos de pandemia, pero siempre estando más presente en términos prestacionales para con nuestros afiliados. Hemos fortalecido el área de PAMI Escucha, llamando al 138, e inclusive nuestro sistema juez. Los lineamientos estratégicos son aquellos que fijamos en su oportunidad cuando asumimos este desafío de mejorar la gestión de PAMI. Primero, modificar el eje de todas y cada una de las decisiones que se toman. El único eje es el afiliado, es el centro de todas y cada una de las políticas de gestión que se tomen. Eso nos lleva, por ejemplo, tenemos que mejorar el sistema de atención que tenemos con el afiliado. Segundo, tenemos que mejorar el sistema prestacional que tenemos para con el afiliado. Nosotros tenemos que mejorar la atención de todas y cada una de las clínicas, porque este es un problema que también hemos tenido heredado de la gestión anterior. Y lo digo porque cuando asumí PAMI, lo primero que uno pregunta es, bueno, a ver, ¿cuál es el departamento de auditoría de terreno? ¿Cómo controlamos nosotros a nuestros prestadores? Porque PAMI paga todas y cada una de las prestaciones. Sin embargo, me encuentro con que no tenemos un equipo de auditoría de terreno. Es decir, PAMI no controla o controla muy poco las prestaciones que se toman en las clínicas. Pues bien, ojalá cuando termine nuestra gestión, la gestión de Martín, nosotros podamos con mucho orgullo decir que hemos dejado una piedra basal o angular de un financiador como es PAMI del Sistema de Salud, está en la agenda y en forma prioritaria. Lo principal es tratar de que los afiliados, nuestros abuelos principalmente, tengan un acceso a la salud digno y que podamos, como decía el director, destrabar algunas cosas burocráticas que hay dando vuelta para poder lograr una mejor atención. Ahora voy a hablar con la doctora, acabo de ingresar, o sea, lo que trataremos de hacerlo lo más ordenado posible. Es una excelente persona, entonces, bueno, trataremos de dialogar con ella y a partir de ahí empezaremos con nuestro diagnóstico y a gestionar. Generalmente nuestros adultos mayores tienen algún familiar y es lo que decía ahí el director, ¿no es cierto? El tema del 138, PAMI Escucha, son los principales ingresos, que no necesitas una computadora, sino con una llamada de teléfono te va orientando y nuestra atención al público te va atendiendo. ¡Gracias!